Que cilindrada, que cilindrada es Que cilindrada es Que modelo es el coche Que modelo, que color Bueno, esto es el famoso salto, ¿no? Yo creo que no está grabado, voy a tener que volver a saltar Porque no está grabado el video Voy a tener que imitarte Y dale, sube y tírate Dale, dale, que estamos filmando